Música Música Agua puta puraje y hasta el gallo se apucaí Oye capicolán de vaso, añe ven a hacer comida ahí Agua puta puraje y hasta el gallo se apucaí Oye capicolán de vaso, añe ven a hacer comida ahí Y vira canapa uruto queja, morena ponase, ye gusta Y vira canapa uruto queja, morena ponase, ye gusta Música Música Reinde con derrubita de mañajare pucabu Cerejeramo a lo menon derubun en botabu Reinde con derrubita de mañajare pucabu Cerejeramo a lo menon derubun en botabu Y vira canapa uruto queja, morena ponase, ye gusta Y vira canapa uruto queja, morena ponase, ye gusta Música 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 Escuche señores mío, escuche y le contaré Se poncho u a caja, se son vero, jo u cure Escuche señores mío, escuche y le contaré Se poncho u a caja, se son vero, jo u cure Y vira canapa uruto queja, morena ponase, ye gusta Con mi guitarra fiel compañera en tu ventanaña embollar Para decirte bien de mi vida con toda el alma roja y juja Espero niña que me dispersas y te inquietas de pura hey Yo también paso de día y de noche en ti pensando linda que ve Oh a te vente, sea pura heyta, ajayema, ser tu paz Adiós mi bella, gentil violeta, adiós lucero Coepotú 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 Coepotú